Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Ha 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 Guariu Samba Oh yeah Hey mama Yeah Ha 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 Ae Elenolubia Omanie 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 Iwanane Ntuno montari mutikati Uende ya keli ya kekina Micakamu uptitikina Kitali ena vayavila Yamanriya totuwe niya Witutue Weza tipanwale Ahumu wata wale Kili nasabaka Isabelainu lamalaka Kili ya kaka Kirinema Elenolubia 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 Él apoya o Puma en el día, no Yo no sé, después avisei ¿Será que usted no quiere un piro que yo te voy? ¿Cómo? ¿Puede que se ha dado un piro que yo te voy? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Viste a parar! ¡Viste a parar! ¡Meu nombre sonos de palas! ¡Cara que soy leotado! ¡Gan pide que amópa ni queñoto! ¡Cara que soy leotado! ¡Gan pide que amópa ni queñoto! ¡Ná ni pade a tova! ¡Ná ni pade a to! Él es el du Puma en el día, no Él apoya o Puma en el día, no Él es el du Puma en el día, no Él es el du Puma en el día, no Él es el du Puma en el día, no Él es el du Puma en el día, no Él es el du Puma en el día, no Él es el du Puma en el día, no Él es el du Puma en el día, no Él es el du Puma en el día, no Él es el du Puma en el día, no Él es el du Puma en el día, no Él es el du Puma en el día, no Él es el du Puma en el día, no Él es el du Puma en el día, no Él es el du Puma en el día, no Vamos lá, 11 balas. Vamos lá pra casa, meu amigo, que essa música já era. Vamos lá pra casa, por favor. É, meu amigo Fido Perigoso, pa. É que a música é doce, pa. Vamos mandar esse homem parar com essa música, por favor. DJ King Nito, por favor. Go! É, eu vou continuar a cena. É. É, euhui puedaледomia. É, eu mêsほro, jo. É, eu bowlimpia, a помогi ea boblão. É, eu Manhattan, eu spouses. É, eu trouxe uma reunião. É, eu Zi spannend. É, eu pression câmera, a homogeneousiram. É, eu Geral Maria. É, eu przyp olxa pra videogame. É, eu sou Educacional Fui. Vamos al en los pies y a por lo que me trajo yo por la tía El apoyo bomba del día Este es un fan de esto Grande apoyo El apoyo a Bobo que lía Gabriel Júnior